El agente del Ministerio Público en turno escrito de esta Fiscalía toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica a la Clínica del Issste de la Ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Toribio Gerardo Lara Mierde, 53 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Real Victoria II, presentando el momento de su ingreso herida por arma de fuego en abdomen lado izquierdo. Los hechos se suscitan ayer cuando Toribio se encontraba al interior de su domicilio y al estar manipulando un arma de fuego calibre 22, accidentalmente se detona, ocasionándose la lesión ya descrita.